Hemos comenzado el miércoles con la atención, el turnero se está completando, ya hemos empezado a atender y el turnero se está completando día a día. Las expectativas son altas, como hemos hecho siempre cuando hemos regresado, si no me equivoco es la tercera vez que venimos, y han sido altas, así que estamos con las mismas expectativas para este año y cumplir un poquito más con la ronda anterior. ¿Ustedes desde dónde vienen y desde aquí de Mortero, dónde se dirijan? Bueno, nosotros venimos de Córdoba, el programa es de la provincia, nosotros somos de Córdoba capital, el pueblo anterior estamos en Colonia Vignao, y de acá no tengo todavía la información, porque en realidad recién nos estamos instalando, así que todavía no tengo información de a dónde va a ir, pero bueno, estamos cubriendo todo lo que es esta localidad, y bueno, las colonias y las localidades aledañas que tengan que, o quieran hacerse el estudio pueden venir también. ¿Aproximadamente cuántos turnos por día, cuántos estudios por día están realizando? Y estamos realizando aproximadamente 35 pacientes, a partir de las 8 de la mañana empezamos a atender, bueno, toda paciente que quiera acercarse a sacar el turno acá en el hospital o llamar, mientras cumpla con requisitos mínimos, como es de 40 a 70 años, que es en la franja que estamos haciendo el estudio para control, se pueden acercarse simplemente con fotocopia de documento, no hace falta traer nada más, bueno, el estudio previo si se lo ha realizado, este tiene que haber ya pasado, cumplido un año del último estudio. Los estudios que se envían a la localidad aproximadamente, puede ser, varía entre 20, 20 días más o menos, esos estudios son los estudios normales, son los BRATS de control, digamos, normales, todo estudio que sea separado, digamos, por alguna sospecha o algún estudio complementario que haya que realizarle a la paciente, esto no significa que tenga nada mal, simplemente que hay casos que hay que hacer los estudios complementarios para analizar mejor el caso, esos estudios quedan en Córdoba y se los comunica directamente al paciente para que se acerque, bueno, a los especialistas que tenemos nosotros en Córdoba. Nosotros estamos hasta el viernes atendiendo normalmente, como te dije, a partir de las 8, 35 pacientes por día y el lunes se retoma la atención y vamos a estar hasta que, bueno, hasta que ya los turneros empiecen a decaer. Hemos realizado ya con, ya 9 años del programa en funcionamiento continuo, podemos decir que la mayoría de las mujeres en esa franja de edad en la provincia tenemos un control bastante importante y hemos bajado el porcentaje de mujeres que se van sumando día, perdón, año a año al programa, ¿sí? Cuando cumplen los 40 años, cada vez es menos la gente que ha quedado sin hacerse un control en la provincia. Una de las motos fue sustraída a principios del mes de marzo y la moto ya estante el día lunes en un horario aproximado a las 21.15 horas aquí por Calle Olmos, de esta ciudad. La motocicleta que fue encontrada casualmente el día lunes también, la sustraída a principios del mes de marzo, fue ubicada un kilómetro y medio aproximadamente hacia el sur sobre el ruto provincial número uno.